Muy buenos días a todos. En el día de hoy vamos a ver cómo hacemos un programa que me haga la suma de dos números. El programa que ya habíamos empezado el día en el video anterior. Vamos entonces a buscarlo aquí en los programas que ya teníamos resueltos en el dayer, controles de Visual Basic. Podemos abrirlo. Ahí está cargando. Y vamos a continuar con este mismo programa. Si no viste el video anterior, abajo en los comentarios te voy a dejar el link del video para que puedas verlo y llegar hasta este punto y entonces iniciar desde donde estamos aquí en este momento. Muy bien. Teníamos entonces una pantalla principal. Tenemos dos textbox, dos label, un botón de comandos y otro textbox. Para recordar las propiedades que le cambiamos a estos objetos, vamos a lo principal que es el nombre. ¿Verdad? Aquí no se me están mostrando las propiedades. Todavía no se ha cargado bien aparentemente. Ahí están cargadas. Bien. Vamos a la propiedad text. Están en blanco. Vamos a la propiedad name. Este objeto se llama txt num1. Recuerden, txt que es el prefijo del textbox. ¿Verdad? Este se llama txt num2 y este se llama txt suma, que va a ser el resultado de la suma del num1 más el número 2. Voy a cambiarle el nombre a este objeto. En vez de llamarse ok, en vez de mostrar el mensaje ok, va a mostrar el mensaje sumar para que sea un poco más amigable a la vista del usuario. Porque ok para mí es ok, está bien. Sumar, entonces ya me indica a mí que cuando yo presione ese botón se va a realizar la suma de los dos números anteriores. Para mí es importante que las cosas tengan mensajes que sean intuitivos, que lleven a la persona a saber de qué es que trata lo que estamos haciendo. Entonces, presionamos el botón ok, nos vamos a donde dice text y lo cambiamos por sumar. Presionamos enter y el cambio se hace inmediatamente en el botón. Bien, lo primero que vamos a hacer hoy es a programar el objeto o el botón sumar. ¿Por qué vamos a programar este objeto? Porque yo quiero que cuando yo tenga un número escrito aquí y un número escrito acá, al presionar el botón, la suma de estos dos números aparezca acá. Bien, para esto necesitamos saber un poquito de lo que es métodos y eventos. Un método es como una función. Un método es el pequeño programa o el código del programa que va a ser la función que yo necesito. O sea, agarrar estos dos números, sumarlos y mostrarlos en este tercer textbox. ¿Ok? Eso sería lo que es un método, una función, un código, un programa que ejecuta una acción. Y el evento no es más que el momento en el que se ejecuta esa acción. O sea, la acción que ejecuta la reacción. ¿Qué quiere decir el evento? Que cuando yo haga clic en el botón se ejecuta la reacción, se ejecute el método que yo voy a crear. Bien, entonces, para programar el botón, yo puedo programar un textbox, yo puedo programar un label, yo puedo programar cualquier objeto de mi pantalla. Pero, ¿por qué voy a programar el botón? Porque yo quiero que cuando yo presione ese botón, se ejecute una acción. Entonces, para programar, yo hago doble clic sobre el objeto que quiero programar. En este caso, el botón suma, sumar. Entonces, le voy a dar doble clic. Y él me abre la pantalla de diseño, perdón, de código o de programación. Vean que aquí se crea automáticamente una clase. Una clase tipo público. Público quiere decir que puede ser vista desde cualquier método. Y por defecto se va a llamar como se llama la forma. Mi forma se llama frmObjeto. Toda clase que es abierta debe ser cerrada por un enClash. ¿Ok? Aquí se abre una clase que es el contenedor de todos los métodos que yo voy a ejecutar en mi pantalla principal. O sea, public class enClash. Aquí significa que aquí se finaliza la clase. Dentro de este public class, yo voy a programar todos mis eventos. ¿Ok? Todos mis métodos, perdón. Fuera, acá abajo, yo no debo programar nada. Esta área ya es ignorada por el visibility. Si no es que te mande un error de que tienes código fuera de la clase principal. Bien, luego tenemos los métodos. Este método, en este caso va a ser de tipo privado. ¿Por qué privado? Porque yo no necesito que ningún otro objeto pueda ver lo que hace este método. Este método es solamente para el botón OK o el botón sumar. ¿Ok? Bien, si ustedes se dan cuenta, crea una función privada que se llama btnOK. Pero como yo le cambié a mi botón el texto por sumar, vamos a hacer algo. Voy a cambiar también el nombre del objeto para que no se me complique cuando tenga programas grandes. Voy a borrar este método. Cuando tengo programas grandes que no se me complique el saber a qué se refiere cada método. Entonces me voy a ir al objeto, sumar, al botón sumar, y le voy a cambiar el nombre. TXT sumar. Es muy importante que hagas todos estos cambios antes de empezar a programar. Porque una vez empieces a programar y ya tú tengas varios métodos con un objeto, ya si le cambias el nombre al objeto, tendrías que irte al área de programación y cambiarle el nombre a todos los objetos. Bien. Ahora sí, vamos a programar el botón sumar. Vean que ahora el método se llama diferente. TXT sumar, que es el nombre del objeto. ¿Verdad? Bueno, le puse igual, era CMB, el prefijo de los botones. Son errores que se cometen cuando se trabaja en vivo, ¿no? Pero todo esto tiene su solución. Como es un botón, es CMB sumar. CMB de Command Button. También existe el prefijo. No recuerdo el otro prefijo que acostumbran a poner los botones, pero por ahí se los comento cuando lo recuerden. Ahora sí, le damos doble clic al botón. Vean que el método se llama CMB sumar, que es el nombre del botón. ¿Y cuándo se va a ejecutar este método? En el evento click. ¿Qué significa el evento click? Que cuando yo presiono, o perdón, cuando hago clic en el botón, o en el objeto que se llama CMB sumar, entonces se va a ejecutar la acción que yo escriba aquí, el código que yo escriba aquí adentro. ¿Ok? Estos métodos y sus eventos, el evento puede ser cambiado, ¿dónde? Aquí, aquí arriba. ¿Ven qué? Este es el evento click. Yo puedo decir, bueno, cuando al botón se le hace clic, o cuando al botón se le haga doble clic, o cuando al botón se le cambia el tamaño, o cuando se le cambia el color, o cuando al botón se le presiona la tecla Enter, o cuando se le cambia la tecla Enter, o cuando presiona una tecla, o cuando se pierde el foco de ese botón. O sea, hay muchos eventos que tú puedes programar para cada objeto. Él por defecto pone el más común. El más común o el normal de un botón es el evento click. ¿Verdad? Cuando tú haces clic sobre ese botón. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Sumar dos números. Si bien es cierto, se puede trabajar directamente sobre los objetos. Yo prefiero utilizar las variables. Porque nos ayuda a mantener la información cuando la necesitemos en programas más complejos, ¿verdad? Entonces, mejor es acostumbrarse a hacer las cosas correctamente. O de la forma más sencilla, para que nos vayamos acostumbrando, y cuando tengamos complicaciones, o programas más grandes, ya no sea fácil manipular esta información. Entonces, yo voy a crear tres variables. Una para el número uno, una para el número dos, y una para el resultado. Entonces, vamos a crearla aquí. Como va a ser una suma, y mi programa va a ser para suma de números enteros, yo voy a crear tres variables de tipo entero. Entonces, le digo, bin, num1, num2, resultado. Voy a ponerle un short. Short. Acuérdense que el byte tiene un rango de números de 0 a 255. El integer tiene un rango de números de millones. El short tiene un rango de números más pequeños. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera, si usted cree que va a sumar dos números que no pasen de 255, pues usted puede utilizar el byte. Pero, como en este caso, mi programa está enfocado para números que puedan ser más grandes, yo utilizo el short. ¿Qué sucede? Que si usted utiliza el byte, y de repente el usuario coloca un número grande, que pase de 255, entonces, probablemente, el sistema le mande un error de que está fuera del rango, de que la variable no acepta un número de ese tamaño. Podemos hacer la prueba luego. Bien, entonces, acabo de crear tres variables de tipo entero. Muy bien, ¿qué es lo primero que yo necesito hacer? Yo necesito tomar el número que el usuario escribe aquí, y el número que el usuario escribe aquí, y colocarlo acá. Lo primero que necesito hacer es tomar el número de aquí. ¿Cómo se llama este objeto? Aquí está, nombre, txt num1. Entonces, yo le digo, que la variable, mucha atención aquí, la variable que se llama num1, se le va a asignar, voy a cambiar mi teclado a español, lo tengo programado en inglés, lo voy a cambiar a español. Se le va a asignar del objeto que se llama txt. Vean que automáticamente, él me muestra todos los objetos que empiezan con la letra txt, txt num1, txt num2, txt suma. Yo puedo seleccionarlo, o puedo seguirle escribiendo, porque él tiene su, su intelligence que, que te, que te simplifica, pues, el hacer las cosas. Txt num1, y qué propiedad de ese objeto yo quiero tomar. Yo quiero tomar la propiedad texto. La propiedad texto, acuérdense de esto. En este momento, la propiedad texto, o text, está en blanco. Pero cuando yo escriba cualquier número, esta propiedad automáticamente, por ejemplo, si yo escribiera el número 5 aquí, esta propiedad automáticamente cambia a 5. Entonces, yo voy a obtener esa propiedad de ese objeto. ¿Cómo lo dobro? Pongo el nombre del objeto, txt num1, y presiono el punto. Punto, él me va a mostrar todas las propiedades que tiene este objeto. ¿Verdad? Entonces, el título es una propiedad que se llama text. Entonces, yo escribo punto text. ¿Ven? Ok. Entonces, él lo que va a hacer es que va a tomar el texto que hay en ese objeto que se llama txt num1. Y se lo asigna a la variable num1. Luego le digo, num2 es igual a txt num2 punto text. ¿Ok? ¿Y qué yo quiero hacer con estos dos números? Sumarlos. Y asignarlos a otra variable que se llama resultado. Entonces, yo le digo, resultado es igual a txt num1 más txt num2. Perdón. Yo utilizo las variables. Para eso le pasé el valor a las variables. Num1 más num2. ¿Ok? En ese momento, yo acabo de tomar este valor y este valor. Los metí en dos variables. Y luego hice la suma y le guardé el valor de la suma en otra variable. Bien. ¿Qué hago ahora? Ahora, digo, que en el objeto que se llama txt suma punto text va a ser igual al resultado. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que a este objeto que está aquí, yo le voy a asignar en la propiedad texto el valor del resultado de la suma de estos dos números. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver el código paso a paso. Bien. Voy a cambiarme aquí. Voy a tener un poquito, voy a tener momentáneamente el programa para cambiarme en la pantalla que dice y no. Al área de programación. Para poder entender lo que dice. Corremos nuevamente el programa. Bien. Aquí coloco el número 5. Acá coloco el número 10. Cuando yo presiono el botón sumar, se va a ejecutar el método que se llama cmvSumar-click. Que se va a ejecutar cuando yo presiono click en el botón que se llama cmvSumar. ¿Qué va a hacer él? Él va a agarrar dos espacios, tres espacios de memoria. Asigna tres variables de tipo short. Que es un entero corto, ¿verdad? Un entero de 16. Inclusive, aquí lo van a ver en la pantalla. Dice. System.indice6 representa un entero de 16 bits con signos. Él te muestra toda la información que tú necesitas saber o recordar mientras estás diseñando. Él dice num1 es igual a el objeto que se llama txtnum1 en la propiedad text. La propiedad text de este objeto ahora mismo debe valer 5 porque yo le metí el número 5. La variable que se llama num2 va a tomar del objeto que se llama txtnum2 de la propiedad texto el valor que está aquí que es el número 10. Luego, a una variable, a una tercera variable que se llame resultado, se le va a asignar el valor de la variable num1, que debe valer 5 en este momento, más la variable num2, que debe valer 10 en este momento. Luego, él viene al txt suma, al objeto txt suma, se va a la propiedad texto y le asigna el valor de la variable resultado. ¿Qué resultado va a valer? 5 más 10. Vamos a probarlo. Y aquí está, 15. Yo puedo cambiar los valores, 50, y en el momento en que yo hago clic, él vuelve a utilizar el mismo código que yo escribí y hace la suma. Le pongo acá 100. Al momento en que yo hacer el clic, él vuelve a utilizar el código que yo escribí y me muestra el resultado. ¿Ok? Vamos a ponerle un número grande. 1.500 más 1.000 2.500 Entonces, él aquí me está mostrando el resultado de la suma de los números. Acabamos de programar el botón sumar. Bien, hay muchos tips que podemos aprender. Vamos a ver, vamos a empezar por unos sencillos. Bien, ¿Qué sucede si yo dejo este programa así? Cualquier usuario que quiera molestar viene y agarra y escribe aquí 5.000 y me va a decir, oiga, señor programador, 1.500 más 1.000 no va a ir 5.000. Obviamente, él lo modificó manualmente. ¿Verdad? Si usted le da clic de nuevo al botón sumar, él va a corregirlo. Pero cualquier persona con ganas de molestar puede hacer esto y decir, ah, este programa no sirve. Entonces, nosotros tenemos a veces que evitar que el usuario haga cosas que no debe, como esto. Entonces, para esto podemos utilizar otra propiedad del botón del textbox. Este textbox, recuerden, que tiene una propiedad que se llama enable. se los mostré en el video anterior, la vamos a poner en false. Vamos a correr el programa para ver qué sucede. Ahora yo escribo 1.000, escribo 1.500, le doy sumar, ah, bueno, pues es 100 y 1.500. El resultado 1.600. Al yo hacer clic aquí en este botón, ya él no me deja modificar. Entonces, esta es una forma de yo protegerme de que el usuario no haga cosas que no debe hacer. Por ejemplo, una empresa X, una vez, la persona que se encargaba de hacer la planilla, realizaba el cálculo del impuesto del seguro social, impuesto sobre la renta, impuesto educativo, seguro educativo, y hacía los cálculos. Y cuando ella hacía los cálculos, esta ventanita, o este objeto estaba abierto y en el cálculo de ella, ella venía y vamos a decir que eran 160 dólares que tenía que pagar de impuesto, ella venía y cambiaba y ponía 60 y guardaba los cambios. Y estaba pagando 60 dólares y estaba aprovechándose, tomando esos 100 dólares que le quedaban ahí en su bolsillo. para no pagar tanto de seguro social ni educativo. Y al final, pues, fue descubierta y lamentablemente fue destituida del supuesto. Entonces, estas son cosas que se deben evitar. Para evitar que las personas también, pues, ponerles allí cosas para que ellos puedan hacer cambios y puedan meterse en un problema que es, a veces, inevitable, preferimos entonces realizar cosas como esta para que para que las cosas sean como tienen que ser. Muy bien. Otra cosa importante. Cuando yo tomo objetos de mi formulario, este campo o este objeto en la propiedad text, para el Visual Basic, esto no es un, lo que yo escriba aquí no es visto como un número. Es visto como una cadena, como si fueran palabras. ¿Ok? Pero, como el Visual Basic tiene propiedades que, digamos que inteligentes, aunque realmente un programa, un lenguaje no es inteligente, ¿Ok? Pero tiene cosas que te ayudan a mejorar. Él toma este texto y se lo asigna a la Brial en un 1. Pero antes de asignárselo a la Brial en un 1, él se fija que en un 1 fue declarado de tipo Short. El tipo Short es un tipo de datos entero numérico y él automáticamente transforma la cadena a número. ¿Ok? Pero, debemos acostumbrarnos a que no sea el programa quien controle las malas situaciones, sino nosotros mismos lo que controlemos en el programa. Entonces, hay una función que se llama Val. Val, lo que hace es que transforma cualquier cosa que está dentro del objeto txtnum1 en la propiedad texto, aunque sea texto, lo transforma a un valor numérico. Entonces, vamos a acostumbrarnos a trabajar así. Val y lo que está dentro de paréntesis automáticamente se transforma a un valor numérico y es asignado a la Brial en un. Aunque les dije, automáticamente el Visual Basic entiende que num1 es tipo entero numérico, él hace la transformación. Pero, les repito, no me gusta que el Visual Basic controle el programa, sino yo controlarlo a él. Y es bueno acostumbrarse a estas cosas. Como ya estos dos valores fueron transformados, son valores que yo extraigo de objetos y se los asigno a variables. ya el resultado yo lo trabajo con num1 y con num2. Y como este es un objeto que en su propiedad texto va recibido un valor, simplemente mando el valor de resultado para el objeto. No tengo que hacer transformaciones aquí. Las transformaciones solamente las hago cuando leo valores, ¿verdad? Cuando leo valores de los objetos. Muy bien, entonces, creo que con este video hemos aprendido a programar un objeto. Si usted por equivocación le da doble clic a la pantalla, vea que se crea un segundo método. El método se va a llamar frmobjetos.load. O sea, cuando la forma se carga, entonces usted dirá, bueno, cuando la forma se carga, yo quiero que por defecto al objeto txtnum1.txt se le escriba el valor 0 o no, un valor 5. Y al objeto txtnum2.txt se le asigne el valor 10. Vamos a programarlo. Solamente como una explicación, como para que vean que estas cosas pueden suceder y ustedes pueden programarlas o luego borrarlas. Por ejemplo, yo le digo txtnum1.txt es igual a 5 y txtnum2.txt es igual a 10. Vean que cuando dice frmobjetos, así se llama mi forma. ¿Se acuerdan? La forma tiene un nombre frmobjetos. En el objeto load, en el evento load, cuando la forma se carga, ¿verdad? Que haga estas dos, ejecute estos dos códigos. Van a ver, automáticamente, apenas la forma se carga, el txt1 va a tener 5 y el txt2 va a tener 10. Sumo y me da 15. Puedo modificarlo si quiero. 510. Pero como realmente no quiero que esto me aparezca, lo que voy a hacer es que voy a borrar ese método desde el private sum hasta el end sub de ese método. Vean que los dos métodos están dentro de la clase. ¿Ok? Pero son dos funciones completamente diferentes. Las borré y me quedo con un solo método. También yo puedo programar los textbox. Vean, txt1.textchange pero ese objeto no lo voy a programar. Así que borro ese método. Solamente quiero el método que me haga la operación de suma. Con respecto a la variable vean que si yo pongo aquí una variable tipo byte al ejecutar mi programa y ponerle números como 500 y 1 vean que el programa se detuvo. Vean donde se detuvo. Él se va a mi código me marca donde el programa tuvo error y me explica el error que tiene. Dice overflow desbordamiento. Hay que leer muchachos. Todos los errores que ustedes cometan aquí el Visual Basic les va a dar por intuición qué error tiene para que usted lo pueda corregir. Pero si usted no lee nunca va a entender el qué. Entonces aquí me dice la operación aritmética ha provocado un desbordamiento. Le puedes ir a los detalles. Aquí te muestra cierta información que tal vez ustedes todavía no tengan la intuición para comprenderla pero ya por lo menos el que está diciendo hay un desbordamiento esto está asociado con que no cabe el tamaño del número en esa variable. ¿Ok? Usted cierra detiene el programa porque él está en ejecución todavía detiene el programa y modifica. Prueba nuevamente. 500 100 sumar 600 muy bien. Vamos a programar un último botón para que el programa se vea un poquito más bonito y más amigable a cierto tipo de usuario. vamos a programar otro botón aquí que se va a llamar es un botón para salir para cerrar se va a llamar ya me acuerdo el prefijo de los botones btn salir también se le puede poner los botones de prefijo cmb cmb o btn los dos son válidos para los botones btn de botón y cmb que es el que está usando para command button entonces la propiedad que tengo que cambiarle es la propiedad texto y el botón va a decir salir que voy a programar en este botón mientras no lo programé el botón no va a hacer nada porque simplemente es un botón él no es inteligente vean que si yo deje estos espacios en blanco automáticamente como en el texto no había nada era transformar nada a un número le va a colocar cero por defecto acá tampoco había nada entonces cero más cero igual cero ok me preguntan profesor que pasa si yo meto una letra aquí y otra letra acá lo mismo él va a tomar estos valores numéricos estos valores de texto lo va a transformar a un valor numérico como no hay ninguna variable que tenga estos nombres entonces él transforma su valor a cero ok y al sumar cero más cero es igual a cero el botón salir no está funcionando entonces nos vamos a programar el botón salir vean private sub está haciendo un método nuevo o una subrultima nueva que se llama cmb salir guión click o sea que este es un método del botón que se llama cmb salir y en el evento click cuando yo haga click sobre ese botón entonces yo le voy a decir mi punto close él simplemente está diciendo al visual basic que a mí o sea la pantalla que está abierta la forma que está abierta que la cierre entonces iniciar 7 más 8 15 salir y detuvo el programa hay otros hasta aquí es lo que realmente yo le debo explicar a ustedes pero voy a mostrarles otra 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 otros códigos que no están de más que ustedes lo sepan que son muy interesantes y que les puede servir de algo en algún momento bien yo voy a hacer lo siguiente yo le voy a decir que cuando el visual basic arranque el botón sumar esté deshabilitado inclusive mira hay una función que se llama visible visible está en cierto yo le digo que es falso el cuando usted ejecuta el programa el botón no se ve ven no está visible lo cambio nuevamente a cierto entonces yo quiero que ese botón esté deshabilitado cuando arranca me voy a la función enable lo cambio a falso y el botón no se va a poder no se va a poder utilizar el botón hasta que yo tenga números en ambos textbox no se yo voy a programar aquí que le voy a decir voy a hacer doble clic sobre el objeto para programarlo y le va bueno aquí se va bueno aquí yo necesito voy a borrarlo aquí yo necesito todavía tener conocimiento sobre estructuras de decisión así que no me puedo adelantar a esto esto lo vamos a hacer más adelante hace falta que les explique ciertas cosas para poder comprender esto de aquí entonces vamos a habilitar el botón sumar lo habilitamos y bueno tenemos nuestro programa listo muy bien se atreve usted en base a lo que ya aprendió aquí hacerme otro botón acá voy a hacer voy a hacer yo los botones para que usted los programe uno que rete uno que multiplique y uno que divida le voy a dejar la idea para que usted entonces la ejecute póngale nombre a los botones restar multiplicar y dividir ok y vamos a poner otros textbox acá abajo para cada respuesta después lo vamos a ir mejorando estos programas se pueden mejorar bastante después lo vamos a ir mejorando no se me apuren sé que ya hay muchas preguntas a medida que vamos haciendo más videos vamos a ir resolviendo muchas dudas que ustedes tengan y las que no pues hacen la consulta y yo con mucho gusto les doy una respuesta entonces las propiedades que tienen que cambiar aquí son el nombre de estos 6 objetos el texto que va a tener cada uno el nombre de estos 3 objetos y programar cada botón que cuando yo presione sumar sume estos 2 números cuando yo presione restar resté estos 2 números cuando yo presione multiplicar multiplique estos 2 números cuando yo presione dividir divida estos 2 números sería muy interesante que prueben hacerlo y en un tercer video yo les voy a dar la respuesta para que ustedes la comparen contra lo que ustedes hicieron y vean los posibles errores que han podido haber cometido o si lo han hecho bien pues magnífico muy bien por ustedes no es necesario que me lo envíen sino que ustedes practiquen y las dudas que tengan me las consulten y yo con mucho gusto se las respondo no se traten de hacerlo sin ver el siguiente video ya si usted no puede o lo hizo pero tiene dudas vea el siguiente video y entonces aclare las dudas si viendo el siguiente video no aclara las dudas que tenga entonces usted me escribe y con mucho gusto le resuelvo o le respondo la pregunta que usted tenga espero que con esto puedan resolver espero que hayan aprendido algo interesante espero que les haya gustado y espero sus comentarios saludos a todos y que tengan un excelente día